Música Me siento muy agradecido, muy feliz por haber culminado ya la carrera de instalaciones y todo eso gracias a la empresa SAUDER. Y estoy muy agradecido a TechSoup, a SAUDER y a mi provincia de Candrave que sigan así, buscando jóvenes que puedan estudiar y sacar provecho a cualquier estudio que les ofrece. Wilber y Héctor forman parte de un grupo de apicados jóvenes de los distritos de Quilaguan y Camilaca en Candrave que acaban de concluir su carrera técnica en TechSoup. ¿Sabes cómo lo hicieron? Una alianza estratégica con sus autoridades municipales permitió a SAUDER Perú poner en marcha Fondo Educativo. Fondo Educativo es un componente del programa Forjando Futuro de SAUDER Perú que ha facilitado a jóvenes de escasos recursos económicos cursar carreras de 2 y 3 años de duración en mantenimiento de maquinaria de planta, mantenimiento de maquinaria pesada, electrónica industrial, mecánica automotriz e instalaciones eléctricas. Los beneficiarios estudiaron en la sede del reconocido instituto TechSoup en Arequipa. Todos los gastos fueron cubiertos por dicho fondo, que tiene carácter rotatorio. Música Yo estudio la carrera de mecánica automotriz y me parece que es muy prometedora para los jóvenes que se animan a estudiar. Es una buena oportunidad para todos los jóvenes y agradecer a la empresa que está invirtiendo en el bienestar de todos nosotros para tener un futuro muy favorable. Además de potenciar sus habilidades, los entusiastas muchachos realizaron sus prácticas en las unidades operativas de SAUDER Perú, en Hilo, Coajone y Toquepala. Yo me siento feliz, satisfecho por haber culminado y muy agradecido por darme las prácticas también en la misma SAUDER, en donde he aprendido muchas cosas. Yo ya hice prácticas en SAUDER, en el área de Coajone, en el área de mantenimiento, en Nina, en Bolquetes. Bueno, me pareció una bonita experiencia, ya que acá solo es todo lo que es teoría y ahí lo llevé, todo lo que es práctica. Todos ellos acaban de graduarse y están listos para insertarse en el mercado laboral. ¡Qué duda cabe! La minería crea oportunidades para todos. SAUDER no solo apoya ya en el distrito, sino también apuesta por los jóvenes, por el futuro de los jóvenes. Eso es importante, ya que un joven con una carrera profesional puede llegar a hacer crecer de alguna manera a su localidad. Para toda población, para toda ciudad, para todo país, creo que la minería es progreso, ¿no? Y en este caso, tratándose de SAUDER, el apoyo que ha tenido en los lugares, en las zonas donde se ha estado desarrollando, creo que ha tenido un gran impacto, ¿no? Es una minería responsable, actúa donde hay un problema. Y también estoy muy feliz que ha apoyado a la provincia de Candrabe, porque ha hecho un progreso con los jóvenes, como tanto de Quilaguan y Camilaca. Todo minería es desarrollo. Más que todo SAUDER, ellos trabajan conjuntamente con comunidades, dándole apoyo como las becas, apoyo en la ganadería, en todo, ¿no? SAUDER Perú, impulsando el desarrollo del sur.